acompañarnos. Entonces esas visitas van a tener que ser siempre reservadas o bien por internet o por teléfono o compradas en la vía de la quilla del palacio real, pero siempre sujetas a la forma. Si tenemos mucho éxito, pues a lo mejor hay algo de lista de espera, pero bueno, confiemos en que todo funcione correctamente. Y luego en cuanto a tarifas, hemos establecido una tarifa para visitar exclusivamente la Real Cocina en 5 euros y un suplemento a la tarifa habitual del palacio de 4 euros cuando se visite todo el complejo del palacio real. Saben que la tarifa habitual del palacio está en 10 euros cuando no hay exposición temporal y en 11 euros cuando hay exposición temporal, pues a eso se le añadirían los 4 euros y también las tarifas reducidas o cualesquiera que sean. Y esa sería un poco la idea de la de contabilidad. ¿Cuántos grupos? Los grupos vamos en principio, hasta ver cómo funcionan, hemos establecido que sean de 20 personas para que puedan realmente disfrutar de los espacios. Si después vemos que es posible ampliarlos, pues si tenemos mucha demanda, pues los ampliarían. ¿Y cuánto tiempo duraría esa visita? Alrededor de 40-45 minutos. ¿Cuándo es la visita? Las visitas empiezan mañana. De hecho, les puedo decir que sin haber anunciado nada todavía, ya hemos vendido entradas por internet. O sea que la expectación ha sido grande. Sí, porque hemos anunciado, hemos anunciado en la pantalla. El invierno 8 grupos y el verano 10. Pero ya les digo que esto es simplemente en el momento de apertura al público. Si vemos que las cocinas nos dan más margen, pues haremos todos los grupos y todas las visitas que podamos. Porque lo que queremos es mostrar la real cocina a los ciudadanos. ¡Gracias!